¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito de Lucid Muy, muy relajado Porque pues es que me puse a leer un tweet que me pareció muy Muy interesante, como que, ufff Me hizo pensar como, ¿será que Lucid sí le está yendo bien? ¿O no tan bien? Pues quiero compartir un poquito de esa información Porque creo, pues es importante, porque Saber un poco de la competencia de todo el entorno de los carros eléctricos Cómo le va, por ejemplo, a Rivian, a Lucid Es muy importante porque nos da una idea de Qué tan difícil es crear una empresa de carros eléctricos Que tenga alguna posibilidad de éxito Remota a lo de Tesla Porque, pues, hombre Muchos, muchos, muchos emprendimientos Muchas empresas que han salido a la bolsa de carros eléctricos Van muy hypeados Van como con el objetivo de ser el próximo Tesla Y muchas personas como nosotros invertimos En ese tipo de empresas para buscar el próximo Tesla Que todavía no ha explotado En lo personal, yo creo que el próximo Tesla es el mismo Tesla En la misma empresa Pero, pues, hay personas que Buscan ese santo creado Buscan esa empresa que todavía no ha explotado Y, pues, bueno Algunas personas piensan que En su momento fue Nikola Que, hombre, la acción cayó un montón Nikola Motors Y hay personas que piensan que puede ser Rivian O Lucid Pero, pues, al igual que Tesla Estas empresas están teniendo ciertos problemas A la hora de generar una producción en masa O sea, generar muchos carros Y eso es el detalle que ha hecho Y ha repetido Elon Musk Que seguramente tú ya has escuchado Que muchas veces no es tener un diseño bonito Y tener un buen concepto Sino que muchas veces El problema es que se produzca en masa el carro Y además de producirlo Bueno, en un punto ya venderlo Pero es muy importante producirlo En gran escala Para que sea sostenible ese proyecto Ese esquema de negocio Ese, sí Ese Rivian Ese Lucid Entonces, pues, vamos a hablar un poquito de Lucid Bueno, este señor me parece chévere Te lo recomiendo Sire Merit Y dice lo siguiente Lucid anunció que entregó 1400 carros En el trimestre 1 de este año Y la empresa produjo ese mismo trimestre El trimestre 1 del 2023 2314 carros Esto quiere decir que respecto al trimestre pasado La empresa produjo un 34% menos de carros Pero, pues, respecto al primer trimestre del año 2022 Tuvo un crecimiento de una producción de 230% Vamos a desglosar esos números a continuación También en febrero Lucid dijo que Espera que para el 2023 termine de producir 10.000 carros o 15.000 carros 10.000 o 14.000 carros Entre 10.000 o 14.000 carros Durante todo el año Bueno, entonces, ¿cómo así? Así El Lucid El trimestre 1 del 2023 Lucid, el trimestre 1 del 2023 Este... A ver Lucid, el trimestre 1 del 2023 Produjo 2.300 carros aproximadamente Y entregó 1.400 carros aproximadamente ¿Qué significa esto? Que hay cerca de 1.000 carros en inventario aproximadamente Y eso, ¿qué quiere decir? Que es un 39% de los carros que produjeron en inventario ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez tengan problemas de vender ese inventario Porque un 39% de la producción del primer trimestre del año 2023 Está en inventario Porque no lo vendieron Un 39% es casi un 40% de la producción Imagínate que tú, por ejemplo No sé, un amigo tuyo Tenga un negocio de hamburguesas Y planea vender 100 hamburguesas Y en su inventario tenía 100 hamburguesas Y el día pasó Efectivamente Vendió 60 hamburguesas Pero le quedaron 40 hamburguesas Es harto O sea, si planeaba vender las 100 hamburguesas Efectivamente De pronto no vendía las 100 Vendía 80 Pero el hecho de que le caigan Que le queden 40 hamburguesas de las 100 En inventario es hartísimo Entonces es un punto Un punto que hay que reflexionar Porque el inventario Porque si estoy haciendo bien los cálculos Son casi 1.000 carros En el primer trimestre Un 40% Eso es hartísimo Es algo que hay que reflexionar Entonces, pues bueno También dijeron que Tienen un forecast Que planean producir De 10.000 a 15.000 carros En el año O sea, de 10.000 a 15.000 Es un rango Y es una diferencia enorme O sea, si tú produces De 10.000 a 14.000 Si tú produces 10.000 O sea, y la diferencia A 14.000 Es fuertísima esa diferencia Es un 40% más Realmente Pues en el primer trimestre Produjo 2.300 Lo más seguro es que sí Tal vez produzca 10.000 Si se mantiene en ese rango realmente Pero pues hay que tener en cuenta Que respecto al Último trimestre del año pasado Produjo un 34% menos Pero hay que recordar Que respecto al Primer trimestre del 2022 Este trimestre Pues ha seguido creciendo 234% produjeron más Bueno Pues eso es Me preocupa un poquito El inventario Realmente Es algo que hay que preocuparse Ahora pues También tenemos esto Las cosas no Pintan bien para Lucid Las entregas en el primer trimestre Estuvieron a la par Con el tercer trimestre Y su inventario Supera su producción trimestral Híjole ¿Esta parte? ¿Su inventario Supera su producción trimestral? Ok Tengo que revisar eso Pues No sabía que el inventario Estaba tan alto Pero si ese es el caso Eso no está muy bien Además de los precios Del modelo S Me imagino que se refiere Al modelo S De Tesla Disminuyeron un 25% En los últimos meses La guerra de precios De Tesla Recordemos que el modelo S Es La gama alta de Tesla Que es el PLAT Según tengo entendido Es el carro más rápido Y pues la gente Pues va a pensar Bueno Será que me compro un Lucid Un modelo S Que es lo más Pro de Tesla Entonces pues Si cuesta menos El modelo S Pues me daría Lo pensaré más Por el Tesla Por el precio inicial Ahora está por debajo Incluso el Lucid Air Más barato Entonces el modelo S Está bajando el precio Y es como El segmento competidor Con Lucid Entonces pues eso Tampoco no está muy bueno Y bueno Aquí la gente comentando Que hombre Tal vez no esté muy buena La vaina para Lucid Solamente con eso pues Ya revisamos la acción Muy rápidamente Está bajando Un poco Me imagino que Tal vez sea por esa noticia Y pues la gente Está diciendo Bueno pues hombre Quién sabe Tal vez Ojalá se mantenga Dicen que Pues sí Yo comparto la sensación Yo comparto la sensación De algunas de las personas Que a mí me entristece Un poquito eso Porque La competencia es buena Y sería bueno Que Lucid saliera Al flote O algo así Y que no la termine Comprando otra empresa Pero pues No sé Este No No sé Muy bien Este Con lo que acaba De analizar Muy por encima Estos números Vamos a ver Si se mantiene Vamos a ver Si se mantiene Si sale al flote A ver qué pasa Un breve video Espero te haya gustado Espero que hayas aprendido algo Y ya sabes qué hacer Si te gustó este video Y clica en el enlace Te alegra Pues para comenzar A invertir en tres pasos Nos vemos a la próxima Fuerte abrazo Descansa Recuerda estudiar gráficos Y haz tu tarea Sigue aprendiendo Y enfócate En eso Que es lo más importante Seguir aprendiendo Lo que te gusta Eso es lo más importante Realmente Re Importante Hace ejercicio Boxea Deporte Y aprende Lo que te gusta hacer Y eso Es lo más importante Y cuida a tus amigos Yo no sé Estaba hablando Que terminaba Hablando Estaba en